Pues ahora sí me voy... No, 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 Camila, Camila, tranquila, tranquila. ¿Eres muy buena para el equilibrio? ¡Sí, Diana! ¡Qué bueno, porque... ¡Sí, Diana! Espérame, Camila, yo creo que se me viste un poquito de más, ¿no? Sí, ya lo sé. ¿No prefieres quedarte a dormir aquí? No, 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 no. ¿Causar molestias no? Yo prefiero irme a mi casa... No, no es molestia. ...y dormirme, a ver, a ver, a ver... ...y dormirme mucho tiempo... A ver, Andrés, Andrés. ¿Señorita? ¿Se la puedo encargar? Se llama Viviana, no es señorita, es Viviana, es Viviana. ¿Está bien? ¡No me toques! Y tú no me encargas. Ok, favorito, vete. ¿Sí me ha suelto los dos? Vete, vete con... ¡Está bien, todo está bien, todo está bien! ¡Todo está bien! Perdón, 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 perdón. ¿Está bien? Sí. ¿Se marió? No. No, sí me siento mal, ¿eh? No, no. Es normal que se sienta un poco mal... ...si bebió un poquito más de la cuenta. No es por el alcohol. Es por la vida, Andrés. Sí, yo si tú supieras, tengo tantos problemas, tantas cosas. ¿Es por lo que le pasó a su marido? Exactamente, exactamente. Por eso los malditos hombres que nos hacen sufrir a nosotras, porque son unos infieles. No, 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 no solo los hombres son infieles, también hay mujeres infieles. ¡Ay, loquito! Mira qué inteligente. Ya lo sé, Andrés. Meme a los ojos. Lo sé, Andrés. Yo lo sé, porque... Porque lo sé. Pero ustedes son más sencillos que se les ve. Ajá, 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 sí. Ajá, mira esa sonrisota, ¿no? Sí, bien, así. Ajá. Sí, a mí se me hace que con sonrisota tú también eres de esos bien infieles, ¿verdad? Ay, pero ¿para qué te pregunto? Si bien que lo sé, si bien tiene una novia y anda coqueteando en la calle, ¿quién será? ¿Quién será? A ver. Señora, yo no sé de dónde sacó usted que yo tengo novia porque no tengo novia. Y si soy coqueto, como usted dice que soy, solamente por algo que me interesa hacer. No. 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 Se enamorara perdidamente a usted, ¿no? Andrés. Yo hago las cosas bien. Si yo quisiera estar con otro hombre, yo primero me divorcio y luego ya me empiezo a ver con el otro hombre. Antes no. ¿Por qué se me pidió que te quiero demasiado y no me importa. por favor Andrés por favor suéltame suéltame ok, vamos a la casa